Monserrat Cecilia Hernández Cortés. Si las filosofías de Oriente son tan buenas porque, por ejemplo, en la India viven como viven, no se supone que la filosofía le tendría que ayudar a una sociedad a vivir mejor. La filosofía, como ejercicio mental, puede dar buenas ideas. Buenas ideas. Pero la aplicación de las ideas es otra cosa, querida amiga Monserrat. Aquí puedes tener una gran idea. Es una gran idea a perdonar. Es una buenísima idea a perdonar. Entonces, aunque tú tengas la idea filosófica del perdón, si nunca la llevas a la práctica, si no la ejecutas, todo se quedó en una buena idea. Así que sí, la filosofía no necesariamente es una práctica en consideración a las ideas que se van desarrollando. No necesariamente. La filosofía te aporta estas ideas, este pensamiento. Pero si no se ejecuta, todo quedó allí. Entonces, tampoco eso significa que las filosofías orientales son mejores que las filosofías occidentales. Como lo dije al principio. No se puede poner a competir la filosofía de antes con la de hoy, o la de hoy con la de oriente, o la de oriente con occidente. O sea, no tiene sentido eso. En ningún momento. La filosofía es como el respirar. ¿Dónde se respira mejor? ¿Aquí o en oriente? Uno puede decir la calidad del aire es diferente aquí que en oriente, pero el respirar, el acto de respirar es como el acto de la filosofía. Cualquiera puede hacerlo. Pero no cualquiera sabe respirar y utilizar la respiración de manera correcta. Hay gente que ni siquiera se da cuenta que está respirando. Hay otros que respiran muy rápido. Hay otros que ni siquiera se dan la oportunidad de observar su respiración. Es lo mismo que pasa con las filosofías. Todos podemos pensar. Todos pensamos. Pero no todos ponemos atención en lo que pensamos. No todos cuestionamos lo que pensamos. No todos ponen en práctica lo que piensan. Esto lo sabemos. Piensas en algo y haces otra cosa. Entonces, las filosofías no necesariamente tienen el objetivo de mejorar la vida del ser humano. Pero sí tienen el objetivo de ofrecer alternativas a los pensamientos o a los sistemas de creencias. Y el ser humano es el que tenía que tomarlas. Porque el día de hoy estamos tomando, por ejemplo, filosofías de antaño que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, la filosofía que me estaban hablando aquí, la estoica. La filosofía estoica se parece mucho a la visión del curso de milagros. Muy parecida. Se parecen que ambas hablan que lo que estás viendo es una interpretación y que tú puedes interpretar diferente y vivir en paz. Los estoicos, dentro de muchos filósofos, son los más prácticos que te puedas imaginar. Los estoicos son prácticos. Ellos no trataban de descubrir las cuestiones metafísicas del mundo. Ellos simplemente, el mundo que tengo es el que está frente de mí y si no puedo ser feliz, entonces no tiene sentido vivir de la manera en la que vivo. Voy a cambiar. Pero los filósofos que no llevaban esa practicidad, pues podrían estar debatiendo acerca del origen del mundo, del origen del ser humano, de si existe o no existe un dios. Pero en el momento que tenían que vivir las cosas, se quedaban simplemente con ideas, no con práctica. Entonces, dentro de la filosofía estoica, vemos gente muy práctica, al menos por los datos históricos que tenemos, los libros que también nos han llegado. Por ejemplo, los manuales de Epicteto, los comentarios también de Marco Aurelio, que te dan consejos que se convierten hoy como en consejos de vida muy prácticos para estar en paz, para estar perfectamente en paz. Entonces, las filosofías, o la filosofía en términos generales, es un ejercicio de pensamiento que da para que después se pueda utilizar en algo. La ciencia y la tecnología surgen de la filosofía, pero la tecnología no es filosofía, sino que más bien es una de las derivaciones en donde un teléfono celular no es algo filosófico, es algo que tienes allí. Pero la idea de un teléfono celular surge desde antes, antes de que haya ciencia. La idea de poderte conectar con alguien más, con un dispositivo, aunque no esté frente a ti, es una idea filosófica. Entonces, la tecnología es una aplicación, pero no es filosofía en sí. Por eso es que, para concluir el comentario, querida Montserrat, en realidad, aunque las filosofías han estado allí durante toda la historia de la humanidad, hay algunas que destacan por ciertas aplicaciones. Hay otras que tienen como visión a algo bastante, mira, bastante absurdo o difícil de comprender. Por ejemplo, está una filosofía llamada solipsismo, donde se dice que solamente hay un ser humano que está pensando a toda la humanidad. Y ese ser humano o eres tú o es alguien más, pero no estás seguro de quién es. Pero en el solipsismo solo tú existes y no existen los demás. Pero solo tú como persona, los demás no. Entonces, esa idea ha llevado a que haya muchos asesinos seriales diciendo, como yo solo existo y los demás no existen, no importa lo que yo esté haciendo. porque al final todo eso no es más que una imaginación mía. Entonces, la aplicación y distorsión de la propia idea del solipsismo pudo haber llevado a otros locos a que mataran a los demás. Y eso es lo que puede pasar con las ideas del curso de milagros cuando no se utilizan de la manera que el curso propone, sino que en realidad te está dando un manual de cómo se tienen que usar. Porque alguien podría decir, bueno, es que la idea del curso de milagros es que este mundo no existe. Entonces, yo me brinco las trancas, voy a dejar de utilizar la idea como la usa el curso de milagros y la voy a utilizar como se me pega la regalada gana. Y como el mundo no existe, yo no soy un cuerpo, entonces lo que voy a hacer es ir al piso número 10 de este edificio y lanzarme para probar que el mundo no existe. Entonces, eso es una distorsión de la idea que el curso propone porque el curso te dice, esta idea te la doy pero la tienes que usar así, de esta otra manera. Esa es una de las cosas que muchos detractores del curso no logran entender. No puedes sacar una idea del contexto de el sistema de pensamiento del que estás hablando. O por ejemplo, la idea de Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue famoso porque en algún momento en uno de sus libros se dice Dios ha muerto. Entonces, si tú sacas esta idea de toda la filosofía de Nietzsche y vas por ahí diciéndole al público que Dios ha muerto porque lo dice Nietzsche, estás utilizando mal una idea de Nietzsche que puede ser poderosa para el cuestionamiento de tus creencias. Nietzsche no te está diciendo que Dios no existe por evidencia científica, sino que te está llevando en un contexto cómo aplicar esa idea de acuerdo a su propia filosofía. Tendríamos que ver la filosofía de Nietzsche para entender por qué dice que Dios ha muerto. Que también no es lo mismo que Dios no existe, ¿verdad? Dios ha muerto implica que sí vivía pero que ahora ya no. Y además dice Dios ha muerto y los cristianos lo mataron. Entonces, si yo saco ese aforismo fuera de toda la filosofía o del sistema de pensamiento de Nietzsche lo que estoy haciendo es tergiversar una idea. Eso es lo que pasa a veces con un curso de milagros. Como el curso de milagros dice que no somos cuerpo, pues entonces yo me voy a dar de golpes. ¿Por qué harías algo así? Pues porque lo dice el curso de milagros. Estás sacando una idea de contexto y la filosofía que podría haberte ayudado para cuestionar eso le estás haciendo a un lado y estás distorsionando, tergiversando. Y ahí es donde entonces tenemos que volver al punto. La filosofía te puede dar herramientas para no sacar de contexto las cosas. El estudio de la filosofía te permite un pensamiento crítico porque no criticas simplemente una frase, no criticas al libro por su portada, sino que tienes que leerlo y conocer más hacia dónde van estos puntos. Es lo que te puedo comentar querida Monserrat, muchas gracias por este momento de divagación filosófica. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.